En este video se ve como los padres de familia deben cargar a sus hijos para que los pequeños no se vean afectados por la inundación en la vía principal del barrio San Luis. La problemática es que siempre que llueve, se inunda la calle principal del barrio San Luis. ¿Por qué? Porque no contamos con un alcantarillado adecuado. El alcantarillado que tenemos en este momento es un alcantarillado comunitario, que con sacrificio, con rifa, como te contaba, y también hicimos un préstamo gota a gota para comprar una tubería con la colaboración de la comunidad y nosotros mismos hemos colocado ese alcantarillado. En este otro video grabado por los afectados también se ve la inundación que según los habitantes del sector se presenta cada vez que llueve. Pues el drama que nosotros vivimos a diario aquí es que muchas veces nos toca cargar a los niños, sacarlos en la parte de los andenes más adelante, colocarles los zapatos. Muchas padres de familia que salen a trabajar les toca salir con los zapatos en las manos, ponerse botas de caucho, andar con las motos por ahí por el agua, porque ¿qué podemos hacer? Agregan que pagan impuestos y que requieren la ayuda de los entes competentes. Aquí no se puede derramar un vasito de agua porque ya estamos llenos de agua, aquí esta casa aquí al lado se nos inunda completamente, a mí también se me inunda el agua, ya ha dado el bordo que se mete allá adentro, entonces le pedimos encarecidamente, mi casa es una de las casas que estoy pagando impuestos, aparezco en la Agustín Codazzi, entonces las hemos llamado urgentemente porque apenas estamos en comienzo de las lluvias. El barrio San Luis tiene 14 años de haber sido fundado, tiempo suficiente dicen los habitantes del sector para también tener la buena noticia de la legalización de sus predios. Gracias. Gracias. Gracias.